En el 2013 hubo... El Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil durante la última reunión de unificación con los agentes presentó las estadísticas sobre la pérdida de vidas humanas. Y de los heridos que dejaron los accidentes de tránsito registrados durante el 2013 en todo el país. En el 2013 hubo 3.566 accidentes de tránsito que dejaron 717 muertos y 5.173 heridos. El Departamento de Tránsito emitió 21.000 sanciones a los conductores. Noviembre registró un incremento a las multas emitidas a los conductores por no portar licencia de conducir. De estas multas han sido emitidas 4.316. El informe destaca que por ser los agentes de tránsito los primeros en llegar cuando se registran hechos delictivos, el Ministerio Público logró capacitar a los representantes de las 46 policías municipales de tránsito para resguardar la escena del crimen. Por lo cual ellos ya están preparados para poder resguardar toda la evidencia. También se han acreditado ya instructores de educación vial a nivel nacional, por lo cual también ya se cuenta con ello para poderlo distribuir o poderlo impartir en todos los centros educativos públicos y privados. Por otra parte se dio a conocer las acciones operativas que ha realizado el Departamento de Tránsito. Entre ellas está el sistema de brigadas de operativos policiales a los buses extraurbanos. Por ejemplo en las reformas al reglamento de tránsito se trabajó con todas las PMT a nivel nacional para poder efectuar los operativos correspondientes. Y la Navidad se vive en los campos del Roosevelt, donde se ubican más de 100 ventas. Acerrín, pino, musgo, luces y figuras para el nacimiento es lo que más se comercializa en esta época. De acuerdo a los vendedores, la afluencia de visitantes es mayor conforme transcurren los días, ya que recurren a ellos para conseguir los últimos detalles para decorar sus hogares. Sin embargo, algunos vendedores comentaron que a pesar de que siempre hay gente que los visita, otros años han vendido más producto que este. Las ventas se encuentran abiertas hasta el domingo 22 de diciembre. Bueno, ya están, no son noticias festivas. De enero a la fecha, el Hospital Roosevelt atendió a 48 menores que sufrieron mordeduras, la mayoría producidas por perros callejeros y 12 de la raza pitbull. En estos últimos meses la cifra se duplicó, ya que en agosto se reportaban 24 casos. En esta semana, una niña de un año y medio sufrió una mordida en un brazo. No tenemos el dato exacto, pero por perros peligrosos como pitbull, el dogo guatemalteco y todos estos perros, sí más o menos calculo que de uno de 8 a 12 casos han habido acá. Yo creo que el perro peligroso es peligroso porque el amo lo enseña a hacerlo. Los perros responden a instintos y si les enseñan a ser agresivos, van a ser agresivos. Y la Municipalidad de Guatemala decidió que a partir de hoy el transporte pesado como camiones y trailers o trailers no podrá circular en ningún carril de la avenida La Reforma. De esta disposición se exceptúan los buses del transporte público. Esta tarde se dio a conocer la disposición que prohíbe la circulación a partir de hoy del transporte pesado, cuyo peso es de 3 toneladas o más en la avenida La Reforma. Entre los propósitos se encuentra contribuir a la libre circulación de la gran afluencia de vehículos que transitan por el área cada día. De que no podrán circular, no lo estamos haciendo en forma temporal, sino en forma definitiva. La avenida La Reforma está catalogada desde 1998 como un conjunto histórico, ya que ahí se ubican monumentos, fuentes y arboledas catalogados como patrimonio histórico de la nación. La policía municipal de tránsito ya comenzó a notificar a los pilotos que conducen transporte cuyo peso es igual o mayor a 3 toneladas. Sin embargo, será hasta el mes de enero, cuando se emitan multas por 500 quetzales a quienes desobedezcan la disposición. Por una Guatemala en paz, Diego Marcos y Silvia María Corzo. En este momento hacemos un contacto con Mauricio Aguilar para saber qué nos tiene en Deporte B a las 10 de la noche. Adelante. Muchas gracias compañeros. Por supuesto que hoy tendremos muchos temas importantes aquí a tratar en Deporte B. El resumen de los atletas más destacados en los Juegos Centroamericanos de San José y en los Juegos Bolivarianos, además de la participación de nuestros mejores atletas en el 2013, los mejores equipos en nuestro país y lo que nos dejó el ciclismo nacional. Regresamos al noticiero Guatevisión, pero recuerde que ustedes tienen una cita a las 10 de la noche acá en Deporte B. Hacemos el último enlace con los patrocinadores y nos iremos luego a Xuchitepeque, que ha logrado reducir los casos de muertes maternas. Le diremos cómo. Y el próximo año en un sector de la zona 10 se trabajará para elaborar una rosca de reyes gigante que busca hacer sonreír a más de 300 niños sin hogar. Volvemos.